Y recibilo donde quieras Somier Center, un lugar Las mejores marcas De lunes a viernes no te podés perder Con amigos así a las 19.30 Por Caseta O Ahora si seguimos con esta mesa genial Lo tenemos a Presta, lo tenemos a De Gran Enrique Pinte A Caro Prat que nos hizo unas galletitas Riquísimas y al doctor Claudio Weisburg que nos estaba explicando Nuestro neurólogo del día de hoy Que es el síndrome de las cabezas quemadas El síndrome de las cabezas quemadas decía que es una traducción Del inglés del burnout Ahí no se estaría escuchando Toma tres, toma tres, sale Igual te creí Entonces en el Y en realidad lo que mencionamos al principio De la En la introducción El estrés laboral crónico es lo que conduce A determinadas personas Con determinadas personalidades Y con predisposición de ciertas profesiones A este agotamiento A perder un poco las ganas La motivación Estar cansado todo el tiempo Tener fatiga Y obviamente empezar a funcionar en menos Y tener un rendimiento Peor Por estar con una Una sobrecarga Y un sobrecalentamiento De nuestro propio cerebro Para poder Funcionar adecuadamente Propio de los médicos De las residencias Propio de los médicos De las residencias Que tienen un ritmo Y que duermen poco Trabajan todos los días de la semana Llega un momento Que están burn out Que no puede Esté quemado Igual lo que vos decís es Los médicos están primeros Es decir Pero no todas las profesiones Por igual Los residentes Que es como El derecho de piso Del que se está formando En la época Yo hice la residencia En el Gutiérrez En el hospital de niños De Buenos Aires En esa época Vos hacías la guardia Te quedabas el día entero Siguiente Como si nada Hoy ya cambió Entonces hoy Para prevenir Que no solamente El burn out De las personas Sino de los pacientes Porque vos no estás igual Funcionando Y tu cabeza No toma las mismas decisiones Si estás 36 horas Sin dormir Que si viniste De dormir Adecuadamente 10 horas Y tomás las decisiones Fresco como una lechuga Entonces En esto Las decisiones cambiaron Pero el emergentólogo El anestesista Los médicos Que están En la En la En el En el En el En el shock room Que son los que reciben Digamos las urgencias Están entre las profesiones Que más Cabeza quemada O pernaut Y después Pero todo lo que Se dedica a la atención Y sobre todo A problemas difíciles Problemas difíciles Con la gente El psiquiatra Que trata Pero no es también La época del año La época del año ¿Vos sabés que Un octubre Que está terminando Es mucho más Cansador Que cuando ya estás En diciembre Porque ya estás Exacto La cabeza dice Ya está llegando En cambio acá Hiciste tres Para mí No terminás Y no terminás En diciembre No solo estás llegando Sino que viste Que está esa cosa Mida Esta infantil Que ya termina Y empieza algo nuevo Y la cabeza La cabeza cambia Pero te consulto También el ritmo de vida Que nosotros estamos llevando Librando a todas las profesiones Es el ser humano común El ritmo este de vida Tan acelerado Y todo ya Y como yo digo El mundo touch Que tiene que ser todo rápido Que eso ha cambiado En el cerebro En la mente nuestra ¿Eso también nos influye? Influye De manera tal De que nosotros Tenemos más allá De la época del año Y de la profesión Y del trabajo Una forma distinta hoy Que hace 20 Que hace 30 O que hace 40 años La inmediatez La inmediatez Eso es más como En la parte Como las distintas generaciones Tienen como distintas formas De tomarse la vida ¿No? Ahora ¿Cuál es el remedio De este cuadro De sobrecalentamiento De nuestro cerebro? Todo lo contrario A Sobrecarga Laboral Académica Ocio Actividad física Lo social Nosotros somos seres sociales Lo social La salida Los amigos Poder equilibrar Es lo que hace Y hoy También por eso Depende de cada persona Porque no hay Personas más adictos Al trabajo Workaholic Que tienen ese perfeccionismo Y demás Que son mucho más proclives A caer en esta situación Mucho más fácilmente Y como cada uno lidia Con esas situaciones Más o menos límite No hace falta Que sean situaciones límite Y no hace falta Tener una profesión Sumamente estresante Y que no les divierte A lo mejor Eso de tomarse Un tiempo ocio Porque hay gente Que no le divierte Hay gente Que uno escucha Que cuando va de vacaciones No la pasa bien O sea Pasa bien dos días Tres días Una semana Lo sumo Y después necesita Volver Pero por ejemplo Vos decías Al ritmo Tres días Porque son distintas A las de antes Son cortas Y la gente No se desconecta Claro Están todos conectados Bueno hay algo muy piola Las vacaciones a veces Pueden traer divorcios Peleas No no Porque hay Este síndrome La falta de que Vos estás todo el tiempo Una rutina Sin tus hijos Sin tu esposa Estás unas horas por día Y de repente convivir Todos juntos Con los chicos Que gritan Traen mucho Hay algo muy piola también Que es ir un poco Contra la corriente Por ejemplo Enrique Siempre te vas de vacaciones En los momentos Donde todo el mundo Está laburando Es al revés Yo siempre me iba Ahora ya dejé de viajar Porque la verdad Que entre las piernas hinchadas La acumulación de líquido La diabetes Este ojo Que no funciona Y qué sé yo Mejor me quedo Porque la última vez Que fui El diciembre Del año pasado Fui a Madrid Y me caí tres veces Por una escalera De un restaurante Catapum Al piso Decí que menos mal Pisé mal Y me fui a la mierda Me acuerdo Todo el restaurante Se me tiró encima Porque el juicio Tienen miedo Que yo Me hiciera un juicio Le reventé la bandeja A un mozo Voló todo por el aire Pero yo tengo Una manera de caer Que la aprendí Cuando estaba haciendo Expresión corporal Caerte de una determinada manera La elegancia De que el golpe Es sorpresivo Yo me tiro de una manera Relajada Que parezca una bolsa de papas Y hasta ahora No me rompo nada No me roto nada Entonces estaba en el suelo Y como vi Que las camareras Estaban desesperadas Señor Y yo estoy perfecto Le digo Siempre me pasa en Barcelona Y Barcelona De la culpable Que se quedaron Que se quedaron secas Porque me dijeron Hoy no, no Está usted en Madrid Y le digo Ay que suerte Que usted me lo dice Bueno entonces Marcelo dice Que cuando se cae Que la saquen con la ambulancia Como que le agarró un coma Porque le da vergüenza Claro Y vos sabes que bueno Ahí entonces Dije Me parece que ya Los viajes Se están terminando Porque claro Se están terminando Se te da miedo Y claro Porque te llega a pasar algo Yo no tengo celular Por ejemplo A quien llamo A la Cruz Roja Internacional A nadie Te das cuenta Entonces no tengo celular Viajo solo Siempre voy a visitar amigos Y todo lo demás Pero si no me agarra El patatuzo En la casa de un amigo Que hago yo En Amsterdam Tiro a los canales O lo tenés Y no lo usás No, no Tiene Pero que tiene también Que me parece que debe ser Un buen modo De combatir todo esto También es el humor ¿No es cierto? Como tomamos las cosas Claro, claro, claro Yo por ejemplo Todas estas hachas Que vinieron Se me desató una diabetes Hace tres años Porque si no Toda la vida fui obeso Y toda la vida Me hice los análisis Porque la tenía que hacer Por el asunto de la gordura Y nunca saltaba Nada raro La hemoglobina glucosilada Y todo eso De pronto ¡Bum! Se fue para arriba todo Y entonces Se me jodió este ojo Que tengo una mácula En la mácula Tengo una edema Y es inoperable Ah El profesor lo veía a él Que por lo menos Te podés operar esto Es inoperable Lo pierdo Ahora vos de un día Para el otro Te saltó esto ¿No hay forma De que se sepa Como para tratarse? No, cuando uno Se hace controles frecuentes Yo hago dos por año Es más factible Y él mencionaba La hemoglobina glucosilada Es como la que te delata Sí Tus niveles de azúcar Han estado demasiado elevados En el último Gracias por ver el video